Con el permiso de los presentes, ahora vengo a inspirarles Este sencillo homenaje, a una dama inolvidable Con su bondad y su azúcar, recorrió el mundo entero Dio lo mejor de su arte, pa' ponernos a gozar Se le cruzó y te cantamos, tú sigues siendo la reina Nunca te olvidaremos, y mantendremos tu tradición Se le cruzó, hoy te recordaremos, tu sabor y tu azúcar Mantendremos la tradición La reina del sol y la guaracha, tu canto cruzó fronteras Representaste a tu pueblo latino, rompiste muchas barreras Se le cruzó, hoy te recordaremos, tu sabor y tu azúcar Mantendremos la tradición Nos alegraste el alma, cantando la rumba y el huahuancó Quimara, quimara, cumba, quimbamba, tu esencia sobrevivirá Se le cruzó, hoy te recordaremos, tu sabor y tu azúcar Mantendremos la tradición Tributo a Se le cruz, con Yumaria, Gerardo Rosales y La Sonora Sala con Me Similarly Asúcar A Celia Cruz Bú Countdown Lo hago sal y me de un rito Amo